La creatinina es un producto de desecho que se genera a partir de la creatina, una sustancia que nuestro cuerpo utiliza para producir energía para los músculos. Los riñones sanos la eliminan de la sangre, pero cuando hay daño renal, la creatinina se acumula en el organismo. Por lo tanto, su dosaje es útil para evaluar la función renal. Los síntomas se ponen de manifiesto cuando un paciente presenta la creatinina elevada son variados, pero en la mayoría de los casos el paciente puede experimentar retención de líquidos, sobre todo en las manos y en las piernas. Por lo tanto, el paciente tendrá las manos o piernas o ambas extremidades hinchadas. Esto se presenta porque el riñón es el encargado de regular el equilibrio hídrico del organín. Como los riñones no se encuentran funcionando bien, este no puede eliminar el agua del cuerpo, por lo que provoca que ésta se acumule y cause edema o retención de líquidos. En segundo lugar, tenemos que el paciente experimenta cambios en la orina. Puede que el paciente orine muy poco y que el color de la orina se torne oscuro, con un olor muy fuerte como a amoníaco. Esto es un indicativo de que los riñones no se encuentran trabajando bien. Como el riñón no está eliminando líquidos, estos se acumulan en el organín, y por eso el paciente orina poco. Y cuando orina, ésta tiene grandes cantidades de creatinina, urea y de desechos, pero también puede contener proteínas, lo que hace que la orina se torne espumosa. En tercer lugar, tenemos que el paciente puede presentar cambios en la piel. Esto se debe a que el riñón es el órgano encargado de eliminar toxinas, pero como el riñón se encuentra dañado, las toxinas se acumulan en el organismo, lo que ocasiona manifestaciones cutáneas, como por ejemplo, la piel se torna un poco áspera, seca, quebradiza y con picazón. Síntomas que son muy molestos para el paciente. En cuarto lugar, podríamos destacar que el paciente presenta debilidad y fatiga constante. Este síntoma es muy importante ya que la enfermedad renal es debilitante para el paciente. Este síntoma es reforzado porque adicionalmente el riñón produce una hormona llamada eritropoyetina, cuya función es la de estimular a la médula ósea para que ésta sintetice glóbulos rojos. Pero como el riñón está dañado, el paciente va a presentar anemia, que es otra condición que debilita a los pacientes y los mantiene con una fatiga constante. Ahora miremos cuáles son las recomendaciones para mantener baja la creatinina. Para mantener bajo los niveles de creatinina, podemos adoptar hábitos de vida saludable. En primer lugar, debemos tener una dieta baja en proteínas, esto con el fin de reducir la carga de trabajo de los riñones. También se previene la acumulación de toxinas y el retraso de la progresión de la enfermedad renal. Cabe anotar que no se deben suprimir las proteínas, solo disminuir su consumo y elegir en lo posible proteínas vegetales como legumbres, cereales integrales y frutos secos. Se recomienda un consumo de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso por poral. En segundo lugar, se recomienda que el paciente tenga una buena hidratación. Beber suficiente agua es esencial para ayudar a los riñones a filtrar y eliminar la creatinina del cuerpo. Se recomienda beber entre 8 y 10 vasos de agua al día. En tercer lugar, tenemos que el paciente debe incluir en su dieta una porción de alimentos diuréticos, o por ejemplo, piña, espárragos, alcachofa y la cebolla, que ayudan a eliminar toxinas y líquidos de nuestro organismo. En cuarto lugar, tenemos que el paciente debe hacer ejercicio moderado. El ejercicio moderado estimula el metabolismo y fortalece el organismo, pero debe hacer ejercicio moderado, porque el ejercicio extenuante es dañino para la función renal. Por último, podríamos destacar la importancia del consumo de alimentos ricos en fibra, ya que ésta elimina colesterol de la dieta, aporta valor de saciedad y mejora los niveles de glucosa en la sangre. Por lo cual favorece la pérdida de peso, que es un factor clave para mantener la función renal óptima. Debo aclarar que esta información es para pacientes que tienen la creatinina alta, pero que no se le está aplicando diálisis, ya que en estos casos se debe incluir las recomendaciones de su médico tratan. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, compartirla con tus familiares, amigos y en tus redes sociales. Así me ayudarás mucho a difundir este mensaje y a llegar a más personas que puedan beneficiarse de esta información. Un abrazo y bendiciones a todos.